Zula Ríos y Densa del Perú dedican a Javier Uncibuey Bello En una mañana muy triste, tú me abandonaste Eres tú mi padre querido, ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los haces son los haces, no hay más Y ustedes son testigos del próximo año 24 y 25 de mayo Nuevamente aquí en Starman ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!